Gran pirámide de Giza. ¿Tumba real gigantesca o entrada sublime al cosmos? En esencia, la gran pirámide de Giza es muy simple. Una enorme montaña artificial construida por una mano de obra colosal durante más de 20 años y destinada a ser la tumba del faraón Kufu, Keops en griego, que murió en torno al año 2560 a.C. Gemiunu podría haber sido el arquitecto. Con 146 metros de altura, la pirámide fue el edificio más alto del mundo hasta 1311, cuando se terminó la aguja, hoy perdida, de la Catedral de Lincoln. La única imagen conocida de Kufu es una estatuilla de marfil de 7,5 centímetros de alto, una estatua del arquitecto del faraón de un tamaño mucho mayor, más en consonancia con la pirámide y su ambición arquitectónica, puede admirarse en el Museo Römer und Pelisaeus en Hildesheim. La gran pirámide fue un logro magnífico desde todos los puntos de vista, también porque la magnitud de su escala y la precisión de su construcción continúan asombrando a aquellos que todavía hoy se preguntan cómo fue posible que una civilización antigua, desprovista de la tecnología moderna, fuese capaz de un logro así. Existen, no obstante, muchos interrogantes que continúan sin ser resueltos. ¿El monumento realmente era para Kufu, un faraón del que apenas se tiene información? ¿Por qué no se halló una momia en la pirámide? En 1983, Robert Bobal, ingeniero de estructuras originario de Alejandría, planteó su teoría de la correlación de Orión. La gran pirámide, y de hecho el complejo entero de Giza, incluyendo la enigmática Esfinge, es un mapa de las constelaciones de Orión y Leo, y por extensión de la Vía Láctea. Los rayos de luz que apuntan desde la cámara del rey, en el corazón de la gran pirámide, a los cielos, señalan las estrellas del cinturón de Orión. Los egipcios relacionaban a Orión con Osiris, el dios de la resurrección y el más allá, que debido a su propia muerte y resurrección míticas, también se asociaba con las crecidas y retiradas del Nilo, y por tanto, con la fertilidad de las tierras egipcias. Así, la gran pirámide siempre fue más importante que la vida, la muerte y el recuerdo, cada vez más vago de un faraón que incluso podría no haber sido enterrado allí. Las teorías de Bobal han sido rechazadas por astrónomos, geólogos e historiadores, y a pesar de ello, resulta difícil contemplar esta poderosa estructura, inolvidable bajo la luz del amanecer, antes de que lleguen las oleadas de turistas, e inolvidable de noche bajo las estrellas, y creer que sólo fue la tumba de un faraón olvidado. Si existe una antigua puerta hacia las estrellas, sería ésta, y si no, se trata de un monumento que es todo un logro, en su día impecable, que habla alto, claro y con poesía sobre la escala relativa de los seres humanos y la eternidad, sobre los inmensos anhelos de la imaginación humana y sobre la voluntad colectiva de una civilización antigua. No es de extrañar que las pirámides continúen alimentando la imaginación de arquitectos y del público en general.